¿Qué tal amigos de Bidigital? Hoy con Juan Zafra, experto en transformación digital. Como os decía, hoy estamos con Juan Zafra, es una persona muy conocedora de todo lo que esto digital que nos gusta es. Y bueno, Juan, haces muchas cosas, entre ellas ya veréis que edita una revista maravillosa, que es referente para muchos de nosotros, pero bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos? Cuéntanos, Juan, ¿a qué te dedicas, qué es lo que haces, por qué en la transformación digital? Bueno, pues a mí, hablando de transformación y de disrupción digital, creo que alguna vez me has oído decir que ni el trabajo ni los clientes me definen. Porque creo que vamos hacia un modelo de sociedad como consecuencia del cambio tecnológico en el que el trabajo va a dejar de ser lo que define nuestra vida, nuestra condición de humanos. Pero de eso hablaremos más adelante. Yo, sí, estoy dedicado a investigar y a contar y a divulgar la experiencia que estamos viviendo tan enorme de transformación social como consecuencia del progreso tecnológico y científico. La revista a la que estoy dedicado es Telos, que edita Fundación Telefónica, y es una revista dedicada al pensamiento, al análisis y la prospectiva sobre los cambios tecnológicos y científicos y de qué manera están impactando en nuestras vidas, en todas y cada una de las facetas que nos hacen humanos. Como veis, encaja perfectamente en nuestro PTM, en nuestro propósito de transformación masivo, que es, si es tecnología, tienes que contarlo. Así que Juan conoce, además es por su experiencia profesional, que es muy dilatada en estos temas, el tener que leerte, supongo que muchos artículos, unos que publicas y otros que lamentablemente no caben, porque si no tendría mil páginas la revista, te da una visión, una lucidez sobre estos temas, que a mí en mi tesis doctoral me ha ayudado mucho y por eso te lo quiero agradecer, además especialmente, porque no es fácil traer a periodistas ni entrevistar a periodistas o a expertos en comunicación como eres tú. Pero bueno, sabes que el tema que nosotros tratamos es empresas y transformación digital. Yo creo que cuando hablamos de esto, la automatización o la parte de la automatización que tiene esto, pues casi la vislumbramos un poquito más todos, pero no tanto la disrupción, que es lo realmente interesante si somos capaces de hacerlo. No todos llegaremos, no todos llegarán, pero es un poco el objetivo de esto de la transformación digital. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Desde tu punto de vista, ¿están las organizaciones españolas considerando realmente esto? ¿Y si lo hacen, lo consideran una oportunidad o una desventaja, una amenaza? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo sabes que soy optimista y mi respuesta es sí, con muchísimos matices. Claro, dar una respuesta general a... O sea, sí están ocupados en esto y sí son optimistas. El optimista soy yo, más que las propias empresas, entendiendo las empresas como conjunto de personas que desempeñan una tarea con un propósito común. Yo creo que ahí el optimismo no es tan grande en el sentido colectivo. Creo además que hay una... Desgraciadamente hay una distancia que salvarla es precisamente uno de los grandes retos entre la visión de los líderes empresariales y el conjunto, el corpus general de las compañías. O sea, que ellos... Perdona que te interrumpa, Juan. Sí, 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 por supuesto. Que ellos, tú crees que lo ven, lo ven que hay que hacer cosas, pero les cuesta alinear a toda la organización en esto que ven, ¿no? Sí. Tradicionalmente los manuales de transformación digital, y a mí me gusta hablar como a ti de disrupción más que de transformación, pero no me gusta tampoco atemorizar a los que tienen ya ciertos dudas y temores. Sí, yo creo... Los manuales dicen que la transformación tiene que venir de los líderes, de los decisores, de los primeros decisores. Bueno, yo creo que los... Es difícil pensar que un decisor, un CEO de una gran compañía... Perdón, por teléfono, estamos en la sociedad, creí que lo había apagado. Bueno, es difícil pensar que los líderes de las grandes compañías no están viendo el momento en el que vivimos, entre otras cosas porque ellos mismos son artífices de ese momento. Cosa distinta es que acompasen la toma de decisiones al estado, el momento en el que se está desempeñando la compañía. Por eso yo también hago una sobrecarga de responsabilidad sobre cada uno de los trabajadores, que tienen que afrontar su transformación personal en beneficio del colectivo y de ellos mismos. La verdad que tuve oportunidad... Bueno, los oyentes no lo saben, pero el otro día nos diste una ponencia, una charla muy interesante, y tú pones muy en el centro a las personas. La verdad que esto es algo que no me sorprende, porque la verdad que aquellas personas que entrevisto relacionadas con esto dicen que la clave es que las personas se lo crean. Y en eso estás tú, yo creo que, de acuerdo. Pero bueno, aquellas empresas, aquellas organizaciones, no solo empresas, sino instituciones, públicas, privadas, como sean, que han conseguido ese camino de éxito o que han atisbado un poquito más, que lo han hecho bien en definitiva, ¿tú crees que tienen o han...? Bueno, ellos tienen un método o han tenido un método, o se han encontrado una forma de hacer las cosas, ¿ese método puede servir a otros? O sea, ¿tú ves algo general que las empresas, o que si las empresas hacemos, pueden funcionar? ¿Ves un camino hacia el éxito? ¿Crees que eso existe o cada uno es cada uno? Bueno, yo creo que sí, creo que hay modelos de éxito y... Y replicables. Y replicables, perfectamente. Me parece importante subrayar que esto no es una cuestión. Este momento de cambio que estamos viviendo no es una cuestión de startups y de nuevas empresas que irrumpen en el mercado y se comen las posiciones y el mercado de otros. Esto es una cuestión que afecta a todos. Y también las compañías convencionales, las dominantes o no dominantes, las que ocupan ya una posición en el mercado, tienen que afrontar su transformación. Yo diría que lo que hay que hacer es disfrutar el momento. La transformación digital es un viaje y como todos los viajes hay que disfrutarlo y saborearlo y vivir cada momento. Y no quejarse por madrugar y no... Claro, y a veces uno se equivoca y elige un restaurante equivocado y come mal cuando está de visita turística. Pues en este viaje que es la transformación digital también ocurre esto. Y lo que hay es que sacar experiencias de esas equivocaciones y de los aciertos, claro. Y ya por entrar en materia. ¿Y cuál es ese camino de éxito? ¿Qué crees tú que debe hacer una empresa sí o sí para tener éxito en esto? Ya más allá de sectores concretos o de experiencias concretas. O sea, ¿qué factores, qué variables crees que tiene que tener una empresa para esto? O sea, ¿en qué no se puede equivocar? En la orientación al cliente. El cliente... El cliente en el centro, ¿no? Ha tomado el mando. Sí, ha tomado el mando. Hasta ahora eran las compañías las que se colocaban con una oferta en el mercado. Ahora es el cliente el que elige y las compañías tienen que tener las capacidades y las herramientas para detectar qué es lo que los clientes están demandando y adecuar permanentemente su propuesta de valor al cliente. Lo que pasa es que esto no... Bueno, además de que están todos los manuales, no es fácil. Algunas empresas lo hacen francamente bien. Pero claro, la necesidad del cliente está tan aceleradamente cambiando que, claro, al principio nos valía un café porque entrábamos en la oficina y queríamos no dormir demasiado. Ahora ya tiene que ir una pastita, luego un corazoncito, luego una sonrisa del que te lo sirve, luego además te tiene que dar una... Es decir, que esto llevado hasta el extremo puede ahogar a muchas empresas. O sea, que es un proceso que cuando menos complicado. Pero sí que es verdad que el cliente el primero. ¿Qué más? ¿Qué factores clave crees que...? Bueno, al hilo de lo que estás comentando es que hay que desarrollar una capacidad de adaptación permanente. Es que vivimos en este mundo. Es fácil de decir. Claro. Sí, pero es que tú eres empresario y la empresa, llamemos empresa cualquier proyecto que uno pone en marcha, requiere mucho esfuerzo. Y lo que ha ocurrido es que los tiempos nos han cambiado y tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Pero el esfuerzo para levantar una empresa siempre ha sido el mismo. ¿Que ahora los clientes se mueven más? Sí. ¿Son menos fieles? Sí. Pero también es verdad que tenemos más capacidad de detectar cuáles son las necesidades y las demandas de los clientes. Es el data, el dato. Eso que tantas veces repetimos. Es tan fácil de acumular y de estudiar. Claro. Hay que estudiar los datos. Antes nos movíamos, se movían los empresarios por intuiciones. Ahora hay que moverse por el dato. ¿Cómo se nota que eres inteligente, Juan? Te has adelantado la pregunta porque la siguiente es ¿qué es más fácil, transformar una empresa consolidada o empezar de cero? Tú comentabas ahora mismo que empezar a adaptarse. Claro, eso cuando te encuentras un cliente de frente nuevo, un nuevo sector, un nuevo negocio, parece más sencillo. Pero claro, una empresa consolidada, tú estás colaborando o dirigiendo Telos, que pertenece o está apoyada muy directamente por el grupo Telefónica, que es un súper gigante de la tecnología. Claro, donde esa orientación al cliente, además que es una empresa que lo ha hecho especialmente bien, ese cambio lo pueden tener presente. Pero claro, empezar de cero con un legacy de decenas de años o no sé cuántos en este telefonio, pero todos los años, 60 o 70 por lo menos tendrá. Y pues no será fácil. Por otro lado, tienen recursos. ¿Qué crees tú? ¿Qué es más fácil? ¿Una nueva? ¿Una grande? ¿Cómo ves tú eso? Si tuvieses que elegir, como te contratan en una empresa como experto en transformación digital como eres, y dices, oye, tenemos que emprender un camino, ¿dónde te gustaría más empezar? A mí me gusta la transformación. Disfruto con la disrupción, porque es un poco olvidar lo que hay e introducirse en el nuevo mundo, pero el verdadero reto está en la transformación, porque no podemos olvidarnos de ese legado. Pero claro, eso exige unos esfuerzos enormes, otra vez, con la llamada. Nada, no te preocupes. La transformación requiere un esfuerzo enorme y muchas veces se cae en la frustración, precisamente porque las inercias son muy fuertes. Se falla muchas veces, las resistencias al cambio son muy importantes. El miedo a la transformación, a lo que va a venir después del cambio, es muy poderoso y muy paralizante. Pero a mí me gusta, como decía, la transformación o la sociedad digital no es una cuestión de startups y de nuevas empresas tecnológicas. Es una cuestión de todos y de todas las empresas. No solo, efectivamente. La transformación de verdad vendrá de todos. Además que estoy de acuerdo contigo, no podemos, por mucho que lo quieran encorsetar algunos, no es esto un tema de todas empresas nuevas. Hay procesos que utilizamos todos los días, que por muy digital que quieras hacer el metro, pues el metro es el metro. Podemos mejorar ahí. Yo creo que el camino es suficiente para no solo estar en startups, sino en empresas de todo tipo. A mí uno de los grandes retos me parece que es el cambio en los modelos organizativos de las empresas ya consolidadas. Y eso viene de un cambio cultural. De que quienes sois propietarios, dueños de las empresas y creadores, pues asumir que lo que teníais en la cabeza cuando pusisteis en marcha el negocio ha cambiado. Ha sufrido una transformación que ahora es un modelo colaborativo de redarquía, de redarquía con los propios colaboradores, pero con el mapa de stakeholders en conjunto. Y eso obliga muchas veces a mantener reuniones en las que tú ya no dices la última palabra, aunque sí tomas la decisión final. Sí, eso que comentas que efectivamente es lo que se debe hacer cuando uno tiene un almacén lleno de naranjas, porque venía haciendo zumo 20 años, y ahora resulta que no vas a hacer zumo, sino que vas a utilizarlas para tirarlas al blanco, pues es una decisión difícil de tomar, donde quizá las personas no estén suficientemente alineadas ni enfocadas ni en su momento vital para adaptarse, eso exige cambios. Además estás en un escenario lleno de costes reales, pero de precios al final, o PVP, vamos, de precio al público low cost o cero, o menos todavía. Entonces todo eso encajarlo, yo imagino que en una gran empresa es un tema muy complicado, pero en una pequeña también, no es nada fácil. Pero me resigno y estoy en eso contigo, donde el legacy sea un problema, o sea la capacidad, el expertise, el saber de estar, el haberte adaptado no sé cuántas veces en el crecimiento de la empresa, yo llevo 21 años, onda que no me ha pasado veces, me pasa cada día. Eso yo creo que debería ser un valor. Y en ese sentido, ¿cómo crees, o sea, crees que se puede hacer un indicador, un camino de éxito y establecer un indicador comparable entre empresas? Por ejemplo, como hacemos con el nivel de inglés. Cuando uno se está estudiando, está examinándose para ir a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, pues está el TOEFL o está los niveles estos de inglés, y usted tiene un B2, usted un B1, usted un C1, ¿tú crees que se puede hacer eso en las empresas españolas hoy? O sea, ¿se puede en ese camino de éxito ver lo cerca o lo lejos que están de ese éxito hacia la disrupción, no hacia la automatización, que ahí lo vemos un poco claro? O sea, si están haciendo cosas en ese sentido y si se pueden comparar, oye, pues Telefónica lo está haciendo muy bien y otra empresa comparable por no dar nombres, pues no lo está haciendo tan bien porque no tiene equipos, porque no tiene lo que no tiene, no sé, lo que sea. ¿Tú crees que eso es comparable o cada camino es...? Bueno, hay varios, se publican ya varios barómetros de transformación digital que miden, sobre todo por sectores, el poner nombres y apellidos es siempre más complicado, pero sí hay varios barómetros que utilizan indicadores. Yo creo que sí, y además es conveniente porque sirven como modelo. Yo hago alusión a uno de los trabajos que he hecho, además del TELOS que ya lo has hecho tú, he hecho un trabajo para la Asociación de Fundaciones de España sobre disrupción digital de las fundaciones, y uno de los capítulos que más interesa... La Asociación digital de las fundaciones, sí. ¿Qué tema más interesante? Sí, porque se ven enormemente impactadas, por ejemplo, con la tecnología blockchain y la descentralización que eso supone y la ventaja que da para la trazabilidad de las aportaciones a fundaciones, por ejemplo. Un gran reto es la transparencia de las fundaciones. Bueno, pues el capítulo que más ha interesado, que está por presentar todo el informe que hemos hecho, es el de los casos, el de los casos de éxito, porque sirven como experiencia. Y hemos establecido una serie de indicadores de dónde afecta... Perdón, no son indicadores, son capítulos en los que se hace evidente la transformación digital. Por ejemplo, la trazabilidad, que tiene que ver con la transparencia. La transparencia es una demanda social en la nueva sociedad digital. Perdón la redundancia. Bueno, esto que muchos gobernantes se han olvidado, pero es un valor intrínseco de la nueva sociedad digital. ¿Por qué no se va a ser transparente si existen todos los mecanismos para hacerlo? Por ejemplo, si los consumidores, los ciudadanos, somos transparentes porque estamos dando nuestros datos allá donde vamos, ¿por qué no lo van a ser las organizaciones? Y es algo que el consumidor va a reconocer. Por ejemplo, la trazabilidad, la transparencia, la colaboración. Si yo estoy colaborando, si yo voy a un hotel o a un restaurante y enseguida, en cuanto salgo, me piden que lo valore y que comente. Y lo mandamos por Twitter, por Instagram. Claro, ¿cómo no voy a agradecer si una empresa me preguntara por cómo puedo mejorar su producto o su servicio? Lo voy a agradecer enormemente porque se va a crear un clima de colaboración. La verdad que es interesantísimo el estudio que estáis haciendo de fundaciones y cómo me confirma aún más en que las cosas, hasta que no las pruebas, a mí me ponen a hacer tu trabajo, muchísimo peor seguramente. No sería, por desconocimiento, por supuesto, no sería uno de los factores críticos o el factor central. Resulta que hasta que no lo pones en manos de los que realmente lo utilizan, identifican el valor, el driver sobre el que basculan lo demás, que es el que realmente les interesa más. Esa es la esencia, amigo Juan Zafra, de mi tesis doctoral, encontrar esos factores. Y para eso os pregunto a muchos a los que sabéis de esto y es un factor interesante. Para la transparencia en ese tipo de organizaciones, lo importante es la trazabilidad. La acumula trazabilidad es un valor en sí mismo y no hay que esconder sino presentarlo. Pues esto no se entera uno hasta que está. Muchas gracias. La colaboración es también evidente. En España hay prácticamente 8.500 fundaciones, cada una con su objetivo, sus prácticas y demás. Bueno, se han encontrado y concretamente hay algunos casos que la Unión Europea valora muchísimo, que es la colaboración. Entre fundaciones. La colaboración entre fundaciones y el desarrollo en concreto, ha valorado la Unión Europea, de una herramienta que permite exponer necesidades sociales para que aquellas fundaciones que tienen una solución la compartan y la prolongan en práctica individualmente o colaborativamente. Sí, poner un marketplace de conocimiento, herramientas, posibilidades y capacidades desde el punto de vista de la fundación o las fundaciones, que son las entidades sin ánimo de lucro que hay en España. Pues un tema muy interesante, ¿no? Y hasta que no te pones, ¿verdad?, a estudiar, es que hace falta mucho trabajo en esto, ¿no? Por eso creo que la labor que estamos haciendo es importante, ¿no? Bueno, la tuya es importantísima. Tú has echado muchos piropos y ahora me toca a mí, porque el Bidigital que has puesto en marcha es magnífico. Vamos a ver hasta dónde ir. Y gracias por la invitación. Organizaciones exponenciales, Amazon, Google, Uber, Airbnb, todo este tipo de empresas, ¿por qué no están en España y prácticamente en Europa las grandes Spotify? Pero, ¿por qué no? ¿Qué nos falta? ¿O qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿O cuál es la razón? ¿Qué crees tú? Yo, aquí voy a ser disruptivo o políticamente incorrecto, no sé, nos falta valentía. España es un país creativo y así es reconocido y esforzado. Y así es reconocido por algunas de estas organizaciones que has citado, ¿no? Google tiene sus planes para España y ha desarrollado planes de interés, de desarrollo y más demás y para España. Amazon lo mismo. Bueno, creo que nos sobra ruido, confusión, nos falta valentía y perspectiva de futuro. Y ya sé, la crítica habitual es, nos flagelamos a nosotros mismos. Bueno, cuando miro las proyecciones de cómo evolucionarán los países en los próximos años y qué lugar ocuparán en el mundo, veo que España va perdiendo posiciones. Tenemos una gran industria que es el turismo y la hostelería, bien, pero deberíamos batallar por estar en sectores punteros de futuro relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, donde hay buenos ejemplos de empresas muy concretas, pero faltan planes de gobierno, faltan defensa de las universidades. Bueno, no voy a cargar las tintas en este punto, que sabes que me llevan los demonios con ello. Capacidad de los empresarios. Bueno, soy muy crítico en este punto, pero creo que nos faltan líderes de gobierno, líderes de país. Tenemos casos de líderes empresariales, gente que está dando batalla. Pero, por ejemplo, la legislación cercena enormemente mucho de ese desarrollo que tú estabas comentando. En España, Google retiró Google News por una cuestión legislativa y de posiciones de gobierno. Bueno, yo veo decisiones relacionadas con la movilidad que me llaman mucho la atención, porque al mismo tiempo que se prohíbe la circulación de los coches, pues se retiran nuevas formas de movilidad. En fin, nada es blanco o negro ya en este mundo. Nunca lo ha sido. Yo creo que la clave está un poco en lo que dices, ¿no? O de toda esta última reflexión, que es muy interesante, el batallar, ¿no? Es que hemos renunciado a batallar, ya no solo en España, sino en Europa, que es algo alucinante, ¿no? Bueno, a batallar de verdad, o sea, a poner recursos de verdad, a creérnoslo, ¿no? Donde creo que la experiencia europea o el devenir europeo, las capacidades que nosotros tenemos, los valores, si quieres, los principios que han construido esta Europa, pues que es una sociedad muy próspera, pues hemos renunciado. Es decir, bueno, es que hemos renunciado incluso a salir a jugar, ¿no? Que, oye, te puede meter siete, pero si es que, si ni siquiera sales, y es que parece que hemos renunciado a batallar, ¿no? Que eso es lo que, como europeo, me duele, ¿no? Que, jolín, pues vamos a invertir en eso y menos en otras cosas, pero que nos ganarán. Bueno, nos ganarán, pero yo creo que a diferencia de cómo parece que esto, que el ganador se lo lleva a todo, que puede ser, creo que luego hay unos actores intermedios, lo comentabas tú, pero esto es un tema de sociedad, o sea, de sociedad completa, es decir, el que me sirve el pan no va a venir Uber a venderme el pan, o sí, no lo sé, pero si no es el pan será la leche, o si no será, pero que creo que tenemos opciones reales de hacer cosas, pero es que renunciamos a luchar, los presupuestos europeos, están luchando para un tema de estos, de sociedad digital, es que comparas los asiáticos, el chino o el estadounidense, es que lo multiplican, ¿por cuánto? ¿por cien? ¿por mil? Sí, Europa ha cogido... No, 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 yo creo que, bueno, lo decía en la última portada de la revista Telos, lo decía Lanier, Jaron Lanier, decía que el ser crítico es el último estadio de optimismo, hay que ser crítico también para cambiar las cosas, Europa ha adoptado en ese sentido una posición legalista, casi diría de defensa del derecho romano, que es nuestra gran referencia, pero es que los tiempos han cambiado, yo me lo has oído decir muchas veces, Europa es la fuente, la cuna y la defensa, el baluarte del estado del bienestar, pero pensemos en el estado del bienestar del futuro, no nos agarremos al estado del bienestar de 1942, habrá que articular un nuevo modelo de bienestar y eso exige mucho trabajo, claro. Y valentía. Sí. En términos netos, ¿el proceso de transformación destruirá o creerá empleo en los próximos años? ¿Qué crees tú? Uf. ¿Los abogueros estos que lo ven todo fatal o los supertecnólogos que lo ven todo fenomenal? ¿Cómo ves tú? Pues esto puede parecer, no sé si prepotencia o así, por mi formación, puede parecer un poco arrogante, pero es que creo que la cuestión no está en si habrá más o menos empleo, la cuestión es que vamos hacia un mundo en el que el trabajo deja de dar sentido a nuestras vidas. Alguno ha hecho el gran enunciado, el fin del trabajo. Bueno, tenemos que repensar nuestras vidas porque la jornada laboral de ocho horas, en el sentido clásico que la tenemos concebida, pues hay que replantearse. Uno acude a un puesto de trabajo, yo hablo, me gusta hablar de las empresas como nodos de bienestar futuro, en el que uno va a adquirir conocimiento, y tú ahí tienes mucho que decir con tu condición de empresario de formación, va a relacionarse con sus semejantes más allá de las redes sociales, va a hacer que su círculo más próximo, sus hijos, en definitiva, se formen también en un entorno en el que se genera inteligencia colectiva, y además satisface con el desempeño de las tareas que tiene asignadas, satisface una parte importante que es el desarrollo personal, profesional, de carácter, productivo. Sí, el productivo, la capacidad productiva que se genera. Claro, eso deriva en que tenemos que revisar seguramente cómo se mide la productividad, me oíste decir el otro día hasta, de cómo se conforma el PIB. Por eso, ya sé que esto suena a un mundo utópico, pero por eso las grandes compañías y estas nuevas pequeñas que surgen ahora, y no tan pequeñas, o sea, los Google, por ejemplo, pues buscan nuevas maneras de organizar el trabajo, nuevas formas de satisfacer a sus trabajadores, lo famoso en Google, pues lo de la comida disponible, los entornos de trabajo creativos. Bueno, al final, las empresas más queridas por los trabajadores, donde los ciudadanos dicen que quieren trabajar, son en estas empresas que han disrumpido en la organización y en el modelo de trabajo. También, por no hacernos trampas al solitario, también son empresas tan hiperproductivas, claro, que es la gallina o el huevo, ¿no? Pero claro, cuando el otro día escuchaba que en una empresa tradicional, no sé si en General Motors o... No recuerdo la empresa, que un trabajador generaba 75.000 euros de producción o de facturación, vamos, y en una de estas facturaba 750.000 o 7 millones y medio o 75 millones, no sé qué burrada era, porque era, digo, claro, esto es como todo lo de... Pero sí que es verdad que, y estoy de acuerdo contigo, que el camino es ese, donde el trabajo va a ser una cosa más de las muchas que hagas, vas a ser de tener trabajo a tener actividad, de hecho el otro día cuando lo comentabas en la ponencia, que fue muy interesante respecto a eso, que es cierto, ¿no? Que hay que tener actividad y ver cómo hacemos y que el gran reto, de hecho Antonio Gárquez Walker lo decía aquí en esta casa, en el Club Financiero, y estamos en el Club Financiero Génova, decía que uno de los retos del futuro es ocupar el tiempo, sobre todo ocupar el tiempo a los jubilados. Los jubilados porque trabajan cuatro horas, porque trabajan cuatro horas a la semana, la semana de cuatro horas, ¿no? Ese libro tan bueno y tan famoso es muy interesante. Es decir, ¿cómo ocupas el tiempo? Porque el trabajar ha sido todo, había que subsistir, pero también era una parte real de realización. No sé si todo el mundo lo ve, porque esto es como la gente no gusta trabajar, pero claro, solo tienes que compensar con otras cosas y no es fácil, el reto no es fácil, ¿no? Sí. Hay un libro cuyo título es políticamente incorrecto en tu página, que es Trabajos de mierda, que cuenta cómo hemos adaptado determinadas tareas y cómo hemos sofisticado determinados trabajos para perpetuarlos. Y eso al final está generando enormes ineficiencias. Bueno, asuman... Ineficiencias e injusticias. Injusticias, claro. Y cargas sociales enormes, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que revisar profundamente los modelos de empleo. Dicho esto, también están apareciendo nuevos empleos. Sí, sí. De algo que nos... Cosas, actividades que nos parecían impensables. ¿Quién tiene que liderar la transformación digital? ¿El Estado o la iniciativa privada? ¿Cómo ves tú eso? Tú que has estado muy metido en los dos sitios. Pues sí. Bueno, pues cuando yo trabajé en el Plan Avanza, que era el Plan de Impulso a la Sociedad Digital y el uso de Internet, básicamente el concepto era generar demanda. Generar demanda de acceso. Yo siempre he dicho que tal fue el esfuerzo que se hizo, que hicieron todos los ciudadanos, porque hubo que financiarlo, en generar demanda de acceso y, por tanto, responder a esa demanda y extender el acceso a Internet en toda España y ahora somos uno de los países mejor conectados, con fibra óptica, bueno, eso generó problemas. Por ejemplo, el de la piratería, porque no había... Les habíamos dado a los ciudadanos acceso a algo para lo que no había respuesta, claro. Bueno, pasado esa fase, yo creo que ahora la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Y diría que... Esto no sé cómo suena o cómo sonará, pero diría que los ciudadanos y los ciudadanos que estamos sensibilizados por estas cuestiones, y tú claramente eres uno de los líderes en ello, debemos exigir a nuestros gobernantes que tengan más visión, más valentía, que tengan la virada más alta. Sí, pues en eso estamos. En eso estamos. Algo que se te quede en el tintero, algo que comentar antes de acabar sobre transformación digital, sobre disrupción, sobre algún mensaje final. Tú eres un optimista, así que en eso no tenemos problema. Pero... Bueno, yo reiterar la idea de que esto es un viaje apasionante, que vivimos una época de singularidad, porque están confluyendo el progreso científico y tecnológico, y ese progreso es acelerado, exponencial, que el tiempo que viene no me lo quisiera perder por nada del mundo, y que hay que disfrutarlo y perder el miedo y saber surfear. Esto son lugares comunes, porque luego el día a día es penoso. Bueno, pero también es fascinante el gran reto de hoy es el conocimiento, adquirir conocimiento, saber lo que está pasando para tomar decisiones en nuestra vida a nivel individual y como colectivo o como empresario. Me parece que es un tiempo apasionante para optimistas. Si nos quedamos en el día a día, corremos el riesgo de caer en la frustración y la desilusión. Pero hay que mirar y diría, hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Ya vos sabéis que he estado los últimos meses por América Latina y se vive entusiasmo porque es una transformación no solo tecnológica y científica, es que las... Es una oportunidad, lo ven como una oportunidad. La sociedad cambia. Sí, es cierto que, como corolario a lo que comentas, yo también he estado en América Latina hace poco y se ve ese entusiasmo, esa vida, esas ganas de... Porque les da oportunidades reales, no lo ven en absoluto como una pérdida de derechos, como una amenaza, sino como una oportunidad y es que realmente lo es, para el que quiera estar. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo tu perfil de LinkedIn? ¿Cómo te quieren? O a través nuestro, vamos, que nos dejan un mensaje y te lo hacemos llegar. ¿Cómo te... Sí, pues... Que les sea fácil. Tú tienes el perfil de LinkedIn actualizado, ¿no? Sí. Uso mucho LinkedIn y se me encuentra fácil. como dicen los americanos. Muy bien. Y en Twitter, en Twitter es más difícil encontrarme porque utilizo un nick, es Prensa14, esto viene de Teleline, cuando... madre mía. Pues siendo yo entonces periodista, Telefónica nos dio acceso a Teleline, a periodistas, y yo fui el número 14. Y entonces mi dirección de correo electrónico era Teleline... Perdón, Prensa14 arroba teleline punto es y me quedé con Prensa14. No sabía yo eso. Sí, pues... Te conté una curiosidad. La empresa, nuestra, Exes, la principal, ha hecho 21 años ahora, que parece mentira, parece ayer. La primera cuenta de correo que tuvimos fue exes arroba teleline punto es. Y tuvimos ahí los servicios colgados, la que registramos el dominio, que era un parto. No ha cambiado nada todo esto. Sí, increíble. Y a muchísimo mejor, digan lo que digan. Sí, mira, estábamos aquí apagando el móvil desde el reloj, no sabemos lo que es esto, no sé si es un reloj o un cohete. Es impresionante. Pues Juan, muchísimas gracias por aportarnos luz y valor, que esto es lo que hacen los gurús, aportar luz. Bueno. Y bueno, a ver si entre todos conseguimos, pues eso, divulgar un poquito las tecnologías, que la tecnología sea algo natural, como el aire que respiramos, que no le tengamos miedo, me parece ese mensaje que has lanzado, de todos, que son fundamentales, y en mi tesis doctoral analizo con mucho detalle todo lo que decís, pero eso de que no hay que tener miedo, es que es un mensaje real, es que no hay que verse amenazado por esto, vamos a otro sitio, y que hay que estar en el otro sitio, simplemente. Antes se jugaba, cuando yo era jovencito, mucho al baloncesto, y ahora pues hay más fútbol, pues hay más fútbol, pues juega al fútbol, jolín. ¿Que quieres seguir jugando al baloncesto? Pues sí, sigo jugando al baloncesto, pero que esto es como todo, si te quieres divertir, juega al balonmano, si te gusta el balonmano, pues si te quieres forrar, pues sé futbolista. Es que esto es, es el momento que nos toca vivir, es un momento muy, muy interesante. Miedo, no tener miedo, y tener mucha alegría, mucha ilusión. Es que es la verdad, es que son, estamos en un momento muy bueno. Pues nada, muchísimas gracias, ya sabéis que si os gusta, suscribiros al canal, también estamos preparando unos, unos podcasts de todo esto, lo tendremos en formato audio, en formato audio y vídeo, y bueno, pues trabajando en traer gente que aporte, que aporte luz como Juan, y que nos sepa guiar, hacia este mundo que nos lleva, y que podemos aprovechar muchísimas cosas. Gracias a todos. Gracias a ti, gracias a los que nos van a seguir, a través del canal, de verdad, muchísimas gracias, un placer enorme. Muy bien, gracias a todos.